Para esta videolección simplemente vamos a intentar hacer una manera amena para que os vayáis estudiando las escalas pentatónicas localizando su nota tónica y la blue note, ¿vale? Es simplemente para que las vayáis memorizando. Os ponéis el vídeo todos los días una vez y poco a poco ya veréis como os resulta más sencillo aprenderos las posiciones de memoria. Vamos a empezar por lo estándar, ¿vale? La posición 1 en la nota tónica La de la cuerda 6. Luego ya sabéis que lo podéis transportar todo a lo largo del mástil, así que más que con el traste en sí, os recomiendo que os quedéis con la figura que vamos a dibujar, ¿vale? Porque como digo, esto luego lo podéis transportar a lo largo del mástil. Así que vamos con la posición 1. Para la posición 1 empezamos en el traste 5 de la cuerda 6, bajamos al 8 de la misma cuerda, ¿vale? Luego 5, 6, 7 de la cuerda 5, 5, 7, cuerda 4, 5, 7, cuerda 3, añadimos el 8 de esta cuerda 3, 5, 8, cuerda 2, 5, 8, cuerda 1, ¿vale? La nota tónica sería sería el traste 5 de la cuerda 6, el traste 8 de la cuerda 4 y el traste 5 de la cuerda 1. La blue note o quinta disminuida partiendo desde la tónica sería el traste 6 de la cuerda 5, y el traste 8 de la cuerda 5, ¿vale? Si veis es la misma nota porque es una quinta disminuida. Vamos con el segundo dibujo. Segundo dibujo partimos de la escala menor de la pentatónica, entonces queda la primera nota en el traste 8, perdón, de la cuerda 6, traste 10, traste 11, traste 7 de la cuerda 5, traste 7 de la cuerda 4, traste 10 de la cuerda 4, 7 de la cuerda 3, 8 de la cuerda 3, 9 de la cuerda 3, 8 de la cuerda 2, 10 de la cuerda 2, 8 de la cuerda 1, 10 de la cuerda 1, 11 de la cuerda 1, ¿vale? Entonces tenemos el traste 11 de la cuerda 6, es una blue note, el traste 7 de la cuerda 4, es una tónica, el traste 8, el traste 8, de la cuerda 3, es una blue note, el traste 10 de la cuerda 2, es una tónica, y el traste 11 de la cuerda 1, es una blue note, ¿vale? Como os habréis imaginado, esto es un la, y esto es un la, y esta es su quinta disminuida, al igual que esta, ¿vale? Vamos con la tercera posición. La tercera posición, seguimos en la menor, empieza en el traste 10, 11, 12 de la cuerda 6, 10, 12 de la cuerda 5, 10, 12, 13 de la cuerda 4, 9, 12 de la cuerda 3, 10, 13 de la cuerda 2, y al igual que en la cuerda 6, 10, 11 y 12. En este modo, la primera tónica la tenemos en la cuerda 5, traste 12, lógicamente porque es un la, ¿vale? La misma cuerda 5 al aire, repetimos octava, o sea, no es la misma octava, cambiamos de octava, repetimos nota en la cuerda 5, traste 12. Esto es un la, al estar en la menor, este la, lo tenemos también en la cuerda 2, traste 10, con otra octava, ¿vale? Y estas serían las dos notas tónicas. La blue note, la tenemos en el traste 11, de la cuerda 6, sabemos localizar su octava, sería traste 13, cuerda 4, y al tener esa blue note en la cuerda 6, se repite en la cuerda 1, ¿vale? Ya que es la misma afinación, en una octava diferente, así que... Esas serían las blue note de la posición número 3. Ahora vamos con la posición número 4, seguimos en la menor, así que... Traste número 12, traste número 15, de la cuerda 6, traste número 12, traste número 15, de la cuerda 5, traste número 12, 13, 14, de la cuerda 4, traste número 12, 14, de la cuerda 3, traste número 13, 15, y 16, de la cuerda 2, traste número 12, 15, de la cuerda 1. La nota tónica, al igual que en el anterior modo, tenemos una nota tónica, en la anterior posición tenemos una nota tónica, cuerda 5, traste 12, ¿vale? La cuerda del La, buscamos su octava, la tenemos aquí, en el traste 14 de la cuerda 3, y tenemos dos Blue Nodes, en la quinta disminuida, correspondiente al traste 13 de la cuerda 4, y al traste 16 de la cuerda 2. ¿Vale? Ya solo nos queda por ver la quinta posición. La quinta posición, me voy a bajar, o subir, según lo veáis algunos, voy a empezar en el traste 3, ¿vale? De la cuerda 1, perdón, de la cuerda 6, traste 5, traste 3 de la cuerda 5, 5, 5, 6, de la cuerda 5, 2, 5, de la cuerda 4, 2, 5, de la cuerda 3, 3, 4, 5, de la cuerda 2, 3, 5, de la cuerda 1. La nota tónica, la primera nota tónica, lógicamente la tenemos en el traste 5 de la cuerda 6, es Estela. La segunda nota tónica, la tenemos en la cuerda 3, traste 2, y la tercera tónica, la tenemos en el traste 5 de la cuerda 1. Las blue note, las tenemos, lógicamente, en la cuerda 5, traste 6, y en la cuerda 2, traste 6. Estos han sido todos los modos, todas las posiciones de las pentatónicas menores, destacando su nota tónica y su blue note. Una pequeña cosa de lo que os iréis dando cuenta, que es una tontería, pero que poco a poco lo iréis interiorizando, y que os irá sirviendo para hacerlo todo más fácil, es lógicamente que la afinación de la cuerda 6 y la 1 es la misma, entonces a la hora de tener una tónica en la cuerda 6, sabéis que se corresponde en la cuerda 1, pasa lo mismo con la blue note, y luego a la hora de localizar las blue notes y las tónicas en las otras cuerdas, eso os va a servir para entender mejor y localizar de manera más fácil las octavas, ya que las tónicas son la misma nota en diferente octava. Si tenéis un LA en el traste 5 de la cuerda 6, sabéis que el traste 7 de la cuerda 4, también es una manera de localizar la octava, eso sirve a lo largo de todo el máster, y pasa lo mismo con la nota de blues. Una videolección que simplemente os la hago para que podáis practicar en vuestras casas, esto lo ponéis ahí en YouTube, de fondo, vais tocando conmigo un poquito, y os lo vais memorizando, esto simplemente lo he hecho para que resulte más fácil de memorizar, de hecho yo me la voy a poner todos los días, 5 minutitos conmigo mismo, para ir empapándome de las pentatónicas con la tónica, localizando la tónica y la Blue Note. Espero que os sirva, tanto como espero que me sirva a mí, y que nada, que os guste compartir, etcétera, etcétera. Un saludo.